chicos que deciros esto es mágico vale esto es ahora mismo soy el hombre más feliz del mundo el tío más rico del mundo por tener esto y estar aquí aquí donde estoy vale maravilloso bueno chicos segunda bajada a la era del puerto vale y disfrutar de este paisaje que como digo y es mágico hoy puedo ser hoy puedo decir que soy el hombre más afortunado del mundo por estar aquí con una ebay y este paisaje vale lo dicho seguramente esta ruta la suba en dos vídeos vale porque entender las climatologías que hay no se puede bajar igual de rápido esta bajada no la he hecho nunca no la conozco no sé por dónde voy a ir así va a ser más complicado seguirla pero aún así voy a intentarlo que podéis disfrutar tanto como yo vale vamos al lío aparte también deciros que no tengo apenas batería y en la cámara aquí aquí hay marcas vale o sea que estas son las marcas como veis aquí hay un cartel que os indica pues la bajada que es la era del puerto vale bueno vamos a darle no no ah no no nada Voy a bajar al pueblo, a Bogarra, ahora mismo la primera batería, llevo dos baterías en la cámara y la primera batería es decir que se la ha fundido en un momento, ¿vale? Normalmente, con una batería tengo bastante, pero, ¡yepa!, como veis, ahora mismo voy a bajar un poco más despacio, pero bueno, aquí es donde está lo bonito, lo bonito de esta bajada, que está encerrada en una senda muy cerrada, y esto es lo bonito, ¿vale? Evidentemente, al conocerte la bajada, pues bajas más seguro, ¿vale?, ahí hay un pequeño drop, que bueno, que lo podríamos haber hecho, pero es lo que os digo, al no poner la bajada, ¿vale?, pues hay que bajar un poco más seguro, luego hay muchas zonas de piedra donde con la nieve, pues la bici resbala, ¿vale?, aunque llevo unos neumáticos, llevo los Michelin de Will, pues no sé cómo se comportará ante la nieve, pero bueno, la cuestión es que yo pase frío aquí y vosotros disfrutéis, ¿vale? que es lo importante, y siempre que salgamos bien parados, ¿vale?, que no tengamos ninguna caída, y si tenemos una caída, que no sea una caída importante, ¿vale? ¿Veis?, esta zona, ¿lo veis?, ahora mismo esta zona, por aquí, no ha bajado nadie, lo que no entiendo es cómo habían allí marcas arriba, que supongo que habrán hecho la contraria, ¿vale? pero es maravilloso esto bueno, deciros que de momento estoy muy contento con los neumáticos los michelin e budin tanto delantero como trasero vale estoy viendo yo que esto es un bajadón es un puto bajadón os lo digo y con la nieve aunque tiene sus riesgos pero es otro modo diferente de enseñaros una bajada y como cambia con unas estas meteorológicas un poco adversas vale maravillado bueno ya queda muy poquito vamos para abajo vale seguirte bien solo pues claro tampoco bajas con confianza porque oye tienes una caída y según como estés pues un compañero te puede ayudar puede avisar sin embargo tú pues nada maravilla divina me ha dado el pegar en una piedra ¿veis? deciros ahora mismo que me duelen muchísimo las piernas he dejado me ha aparcado un poco el crossfit porque bueno estando en el estado que estamos lo más normal es intentar estar en contacto con personas que normalmente no están en nuestro ciclo habitualmente pero la piedra mismo me encanta vale así que como digo en el vídeo de mis experiencias es mi experiencia con la pied ahí hay cosas que mejoraría pero bueno me preté me me te vamos a ver Bueno chicos, espero que os haya gustado esta pedazo de ruta, deciros que esta ruta por favor os la dejaré aquí abajo para que si alguno queréis hacerla podáis venir y hacerla evidentemente no vais a poder hacer con nieve si venís más tarde otra cosa importante por favor darle a me gusta a este vídeo porque creo que lo merece, creo que es un vídeo con un gran material y está bien currado. Compartidlo con todas vuestras redes sociales para que tenga mayor difusión y suscribiros al canal que es gratis vale